Con el regreso de los golpistas a la prisión de Llegoners esta misma semana. Los engañados hicieron como siempre su performance de bienvenida. Llenando de lazos amarillos y esteladas las afueras de la prisión. 4 de las brigadas de limpieza más activas de Cataluña se juntan y se llevan toda la basura golpista. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta limpieza va dedicada a los detenidos que tenéis en la comisaría de Gerona, que los habéis llevado desde Barcelona. La comisaría de Barcelona no ha querido detenerlos. Desde el maresma, desde el maresma, concretamente os los habéis llevado para intentar intimidarnos. Y nos pasamos la genestapo por el forrito. ¡No nos dais la resistencia! ¡No nos dais ningún miedo! ¡No pararemos! ¡Y todavía esperamos la denuncia de Berges! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!